El tipo de carrera que iba a seguir, justo de música, al final decidí, justo por el país donde se ha creado una de las más maravillosas música clásica. A través de la beca pude entrar directamente al Instituto Superior de Música de Munich, donde hice mis estudios principales hasta la maestría. Fue, por decir así, mi alma mater en Alemania. Pero me daba también la libertad para poder seguir cursos externos. Iba a Berlín a estudiar con otro profesor. Y esa es también la otra posibilidad de este tipo de becas. Europa es chiquita en comparación a Latinoamérica, es un pañuelo. De ir a Italia muchas veces iba regularmente allá también a trabajar. En un momento quizá incluso pensaba en vivir allá, pero regresé a Munich. Entonces fue el periodo de Munich. Por algunos años pude extender la beca. Bueno, uno tiene que mostrar que es el alto rendimiento. Entonces es un regalo fantástico de casi tres o cuatro años como becado en el Instituto Superior. La beca para artistas es un programa de becas integrales que se dirige, como su propio nombre lo dice, a artistas que desean realizarse o desarrollarse profesionalmente en Alemania. Y hay básicamente dos opciones. Puedes hacer una maestría de hasta dos años o realizar un proyecto individual con un tutor alemán. Además, es una beca integral. Es decir, el DAD paga los costos de la estadía en Alemania. Eso incluye el pasaje de avión, el seguro médico, un curso de idioma de hasta seis meses y una dotación mensual. El llegar, claro, uno no conoce a nada ni a nadie. Entonces es una especie de choque cultural que creo que todo el mundo lo tiene, que pasa de un continente a otro, de una cultura a otra muy diferente. Por una parte, la sensación riquísima y positiva de que es un país donde todo funciona, todo marcha bien y a nivel cultural, a nivel de infraestructura, impresionante, hasta deslumbrante. Viniendo de un país donde había tantas dificultades, estoy hablando de mediados de los años 80, con una crisis económica tremenda y todavía con un sistema de cultura muy, muy venido, menos. No habían aquí en esta época ni pianos en el Perú para estudiar. La orquesta estaba desmantelada. No habían simplemente los medios. Era un país casi en contra para hacer música. Llegar allá y encontrar, pues, universidades, institutos superiores, orquestas por doquier, bibliotecas perfectas, un sistema educativo bastante estable, que ofreció una educación de alto nivel y gratuita, además, era, pues, como, no creo exagerar la comparación de una persona hambrienta que se encuentra con un festín. Entonces, en ese sentido, muy positiva. La beca se dirige a profesionales que ya tienen un título de pregrado en disciplinas artísticas, como bellas artes, dirección, danza, arquitectura, música, y lo que es importante, que es el título, no se debe tener más de seis años, y necesitas alemán o inglés para aplicar esta beca. Como pianista, porque una cosa es ser pianeta, otra cosa es ser músico, significó un reto enorme, porque yo iba con una, en parte una buena preparación de un par de buenos profesores que tuve aquí, pero con muchas deficiencias, muchas lagunas, muchos huecos en mi formación, y allá significó, pues, rajarme al comienzo para llegar a ese nivel, porque allá lo que tienen, por esa gran infraestructura, es un nivel técnico en general muy alto, un nivel estándar de calidad, que es exigente, y entonces uno se vuelve uno entre diez mil, no es uno entre cien, es uno entre diez mil. Entonces, cómo destacar, tenía que sacar todo lo posible de mí, y ese reto fue también notable, fue fuerte. Encuentras todas las informaciones sobre esta y otras becas en nuestro banco de datos de becas. Si tienes una pregunta específica, nos puedes mandar un correo electrónico, y no te olvides, dale me gusta a nuestra página de Facebook, para recibir toda la información sobre las convocatorias actuales de nuestras becas. Gracias. 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 Gracias.